Debido a que docentes no cumplen con su cuadro de horas, ya que solicitan licencias por salud, el subdirector del hospital de Guaral manifestó que estos certificados pueden ser emitidos por cualquier médico acreditado. El problema de las licencias por salud pasa por la emisión de certificados médicos. Y los certificados médicos son un documento médico legal precisamente, que puede ser emitido en general por cualquier médico acreditado a nivel nacional. Sin embargo, debo también hacer hincapié que regularmente en el sector salud, lo que acostumbramos es que todo certificado médico debe ser visado por la autoridad de salud. En este caso, la red y el hospital han delegado esa responsabilidad en mi persona. Entonces, si fuera el caso del problema que se está suscitando en algunos sectores con certificados o descansos médicos, que dan que pensar algo más, tendrían que en todo caso ver si es que esos han sido visados por nosotros. Yo lo que le puedo decir es que normalmente nosotros estamos exigiendo que pasen en visación. Pero sin embargo, yo no puedo asegurar de que este problema que está ocurriendo en otro sector del gobierno no se deba acaso a que están recurriendo a médicos que están emitiendo el certificado, pero sin la visación de nuestro sector. Indicó que en el hospital se presentó un caso, pero que fue rechazado por no ser bien sustentado, en el cual fue emitido por un médico particular. Bueno, lo que sí le puedo decir es que con alguna frecuencia llegan algunos certificados con descansos de 30 días, y que nosotros estamos optando por pedirles además la opinión de un especialista o el informe médico de un especialista que acredite la veracidad de este descanso. Precisamente hace unos momentos yo acabo de rechazar uno, porque me parecía que no era congruente el diagnóstico con el tiempo de descanso. Y por ejemplo, en este caso que usted menciona, ¿este certificado era de un médico de este hospital, de otras zonas, y venía para ser validados a todos? Era de un médico que no pertenece a la institución, no tengo el gusto de conocerlo, pero sin embargo ha sido rechazado porque nos pareció que no tenía el suficiente sustento. O sea, de donde sea el médico que lo tiene en particular, en todo caso también, ¿tienen que sellarlo acá? En realidad el certificado vale ya con la sola firma del médico, pero vale la oportunidad para hacer hincapié a otros sectores que exijan la avisación de la autoridad correspondiente en salud, que en este caso es la red Guaral. Eso les daría algún grado más de veracidad al certificado y para que ellos también se puedan respaldar el porqué están aceptando estos descansos. Gracias por ver el video.